Caso homicidio Nicolás Olivera. Hubo acuerdo y condena con prisión para el hombre imputado por homicidio. La mujer detenida, expareja del imputado, fue condenada por encubrimiento. En la mañana de hoy se celebró audiencia referente al caso que conmocionó a Vergara en los últimos días. Según confirman a Mega FM, el juez letrado departamental dio lugar a la formalización de la investigación llevada adelante por la Fiscalía Letrada de segundo turno departamental. Posteriormente, en juicio abreviado, condenó al masculino de 41 años, quien cumplirá tres años y medio de prisión por homicidio. Mientras que su expareja, una mujer de 31 años, quien también se encontraba detenida, cumplirá por un delito de encubrimiento una pena de 15 meses, seis de ellos de arresto domiciliario con permiso de salir a trabajar, imponiéndose además tareas comunitarias y otras medidas alternativas a la prisión. Como recordarán en la mañana del pasado jueves, la policía de Vergara y equipo K9 de Guardia Republicana localizó el cuerpo de Nicolás Olivera de 32 años, cuya desaparición había sido reportada el día viernes 7, siendo visto por última vez el pasado domingo 2 de julio. A últimas horas de la tarde del pasado jueves, el jefe de policía departamental comisario mayor Richard Lima confirmó a Mega FM que el cadáver fue hallado en un pozo a nivel de suelo próximo a una aguada, no lejos del lugar donde días atrás se llevó a cabo un allanamiento en casa del hombre detenido, con procura de esclarecer el mismo caso. El cuerpo presentaba varias heridas de arma blanca y dos personas fueron detenidas por su presunta implicación en el crimen. Reiteramos, fueron condenados los dos detenidos, el hombre de 41 años a tres años y medio de prisión por homicidio y su expareja a 15 meses, seis de ellos de arresto domiciliario con permiso de salir a trabajar, imponiéndose además tareas comunitarias y otras medidas alternativas a la prisión por un delito de encubrimiento. Karina Barnada, Mega FM Noticias.